Encargados de diferentes negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, como restaurantes, joyerías, artesanías y prestadores de servicios acuáticos, coincidieron en señalar que en los últimos días ha aumentado el número de visitantes extranjeros que han llegado a la isla por la mañana a través de los cruceros internacionales y se ha tenido más afluencia. Sin embargo, al llegar la noche la situación cambia drásticamente al quedar semivacías las calles del primer cuadro de la ciudad, lo que consideran que hay una disminución en cuanto al turismo que llega por vía aérea y pernocta en la isla, por lo que esperan con ansias la pronta llegada de las vacaciones de Semana Santa para hacerle frente en atención al turismo nacional que atiborra los negocios y restaurantes en esta temporada. Pues en realidad eso es lo que se espera, que haya turismo nacional mayormente en estas dos semanas de vacaciones, esperamos que venga más gente. ¿Qué más quisiéramos? Exactamente, de hecho tienen así promociones para los nacionales, exactamente, y las cosas le influencen a los nacionales, el costo del barco aquí a playa es demasiado alto para ellos. Bueno, este fin de semana no estuvo tan mal, hemos visto que han llegado bastantes cruceros, pero mis compañeros me han dicho que cuando es Semana Santa sí tenemos bastantes aquí lo que es México, todo lo que es el turismo mexicano. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera.